¿Qué significa esta fecha desde la profesión docente, con los chicos adelante? Resignifica las cosas, más que significar, porque parece ser que hay historias que pensábamos no tener que volver a resignificar en las escuelas, que ya estaba significado, que teníamos que profundizar lo ya hecho con respecto a la defensa y prevención de violación a los derechos humanos. Y ahora tenemos que resignificarlo, porque hay legitimidad de discursos que deslegitiman el discurso de que son 30.000, que fueron 30.000, que esos 30.000 siguen presentes, y el docente tiene una tarea importantísima y tremenda. El resignificar la historia es muy difícil, y en esa tarea tenemos que responsabilizarnos y comprometernos todos.